El suboficial de la policía, quien tiene una bala alojada en su pecho tras ser atacado por delincuentes en una intervención, continúa internado en el hospital de su institución. Todos los detalles a continuación. El suboficial de tercera, Nilsson Sinche Romero, se encuentra actualmente internado en el hospital de la policía con una bala alojada en su pecho tras ser atacado por dos delincuentes. Él estaba en una intervención policial. Bueno, los delincuentes habían robado, habían acabado de robar. Y donde mi hermano va a hacer el trabajo como policía. Y ahí es donde le disparan a mi hermano. Hasta la mañana de este lunes, el diagnóstico médico indicaba que la bala no podía ser retirada del cuerpo del efectivo policial. Él ahorita está con la bala alojada dentro del cuerpo. Según los médicos, nos han dicho que no lo van a operar, no lo van a hacer, va a quedarse con esa bala alojada. Es que los doctores le han comentado cuáles serían en todo caso los riesgos de sacarle la bala que tiene. Según los doctores, dicen que puede malograr algún tejido del cuerpo. Por eso es que no le quieren sacar la bala. Entrada la tarde, el defensor de la policía daba a conocer que Sinche Romero ya había recibido una segunda opinión médica. Esta segunda especialista que ha ido a verlo, lo ha dejado tranquilo al suficial y le ha dicho vamos a ver en un promedio de cuatro a cinco días, a ver cómo va evolucionando tu lesión que tienes, si es que el cuerpo está expulsando este cuerpo extraño y si es factible operarte, te vamos a operar. Pero de no ser el caso, el general Máximo Ramírez afirma los reconocimientos de ley que recibirá el efectivo de los halcones de la policía. Él tiene un seguro de vida, un seguro de vida que se le da en el caso pase a retiro, tiene una pensión de por vida permanente, tiene un bono excepcional por haber actuado en cumplimiento del deber y el tema de salud que también es de por vida y él va a estar asegurado totalmente. Desde la Defensoría de la Policía también detallan del proceso legal que seguirán los dos jóvenes detenidos por el ataque contra el policía. Uno de ellos es un menor de edad y el segundo responde al nombre de Luis Enrique Gutiérrez Quispe. El mayor está yendo a un penal, un penal común y el menor está yendo a un centro especial para menores de edad, como corresponde. Ambos por el delito de tentativa de homicidio y robo, que es la parte que se está procesando. Desde ahora, todo dependerá de la recuperación del policía para definir su situación de salud. Lo importante es que se mantenga monitoreado. 7 con 46 de la mañana la policía.